Los siervos Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces, es necesaria, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con los predicadores, porque también no todos son buenos, ¿verdad? Lamentablemente. Apocalipsis 3, ¿ya lo tienen? Lea conmigo, pues, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran, ¿en dónde vive esta gente? Repítalo, ¿dónde vive esa gente? Ah, sobre la tierra. Muy bien, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que vamos a ver a continuación, todo de lo que Dios nos va a librar, va a ocurrir aquí en la tierra. Repítalo, ¿dónde va a ocurrir? En la tierra. Y lo voy a explicar, porque hay una gran confusión sobre, confunden cosas de la gran tribulación con el infierno, y una cosa nada que ver con otra. Hoy voy a tratar de explicarles, bueno, Dios me ha revelado, me ha mostrado que debo predicar esto. Hay muchos que no entienden esto. Bueno, tomen su lugar, por favor, siéntese. Y voy a predicar esto, porque hay un montón que están diciendo, bueno, la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación, dicen otros, que se van a ir a la mitad, dicen, de la gran tribulación. Y hay un montón de ideas. No, no, ahorita le voy a mostrar bíblicamente que la iglesia va a estar fuera. Mira, dígalo, ¿va a estar qué? Fuera de este lugar, no aquí. Hay algunos que están predicando que la iglesia va a estar aquí, por ahí lo va a tener Dios en un rincón, pero aquí en la tierra es, o sea, un montón de ideas, locas por ahí. Pero bueno, escuchen por favor, voy a predicar esto, quiero que entienda esto, quiero que entienda esto. El Señor nos va a liberar de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que mueran en la tierra, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Comencemos con Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, para que vea que la iglesia ya no va a estar aquí en ese tiempo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2, 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias 2, 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias 3, 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias 3, 3, 3, 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3, 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. capítulo 13, salte conmigo capítulo 13, bueno, capítulo 13, capítulo 13 y versículo 9 si alguno tiene oído ¿qué dice? ¿qué es lo que ya no está ahí? que si estaba en el capítulo 2 y 3 ¿qué es lo que ya no está ahí en ese texto? ¿y qué más? ni el espíritu ni la iglesia está ahí y ese texto ya está mencionado en la persecución de la bestia, cuando ya la gran tribulación está ahí ya no está la iglesia porque ya no dice el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, porque la iglesia ya no está ¿cuántos dan aplausos al rey de reyes? ya no está la iglesia ahí, ¿quedó claro? ya no está lo dice el espíritu dice a las iglesias, obviamente el espíritu santo está en la tierra, pero ya no trabajando con los gentiles, sino con los judíos, hebreos, israelitas semitas, o como quiere decir usted con ellos, pero ya no con los gentiles por eso ya no menciona al espíritu ni a la iglesia, esos ya no están trabajando en relación a los gentiles ahora ya no están, ¿quedó claro? ya no están, vaya conmigo a Ezequiel por favor, retroceda conmigo un poco en la profecía bíblica para ver que la iglesia va a estar fuera de los juicios que pronto vendrán capítulo 14 y estos juicios los vamos a ver ahorita ahorita mismo en Apocalipsis comencemos con el capítulo 14 y verso 13 hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, eso significa traicioneramente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviar en ella hambre ¿qué va a enviar Dios? repítalo, ¿qué va a enviar Dios? para que le quede claro, hambre si estuvieran en medio de ella estos tres varones, verso 14 no es Daniel y Job ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice que va el Señor y se hiciere pasar bestias feroces ¿qué otra cosa va a mandar Dios? Dios, bestias feroces salte conmigo al verso 17 o si yo trajere espada sobre la tierra esa es arma y dijere espada pasa para la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias va a mandar espada verso 19 o si enviare yo pestilencia ahí está pestilencia espada bestias y hambre esas cuatro cosas es lo que es la Biblia le llama los cuatro jinetes del Apocalipsis y lo vamos a ver ahorita versículo 20 22 sin embargo óigame aquí está 21 por lo cual así ha dicho Jehová el Señor cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles espada está claro hambre dos fieras y pestilencia cuatro cosas para cortar de ella hombres y bestias sin embargo aquí quedará en ella un remanente hijos e hijas que serán llevados disculpe como dice a ver todos juntos van a ser llevados que no dice que van a estar aquí en esos juicios no no donde le van a llevar disculpen que quiere decir fuera porque dice fuera a ver a ver donde va a estar el pueblo de Dios pero donde fuera pero donde van a estar en las nubes dijo el hermano vamos a estar en las bodas del cordero claro que sí cuanto dan gloria a Dios hermanos ahora entiende vamos a ser llevados fuera no vamos a estar aquí en la tierra esos cuatro juicios son terribles como va a estar la iglesia aquí eso no tiene sentido bueno pero algunos hay que un montón de ideas vayan conmigo ahora si empecemos con apocalipsis eso lo aclaré saben por qué lo aclaré ustedes me caen bien por eso lo aclaré vayan conmigo apocalipsis ahora si comencemos con esos juicios de los que Dios nos va a librar comencemos capítulo 6 y leemos el versículo 4 salió otro caballo vermejo caballo que vermejo para los que no saben qué es vermejo significa rojo qué es vermejo muy bien rojo ahí está ya les quedó claro salió un caballo rojo el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros y se le dio una gran espada es lo que leímos allá una espada con qué se iban a matar espada ya primer juicio que vimos en Ezequiel está aquí con espada la gente la gente se iban a matar pero aquí dice que se van a matar unos a otros quieren que les diga qué es lo que detiene que usted mate a una persona hermano porque la gente todos les nace el deseo de matar hermano no me digan que no hermanas algunas han querido matar a su suegra hermano que muchos piensan les entra fíjense que hace un tiempo íbamos veníamos de una actividad de un cantón tableros creo que se llama retableo y mi esposa venía conmigo pero eso fue hace algunos años ella estaba esperando nuestro último hijo por cierto el que ya es el chiquirín hace algunos muchos años ya entonces veníamos de retableo y como ella venía conmigo yo viajo de noche yo sí viajo de noche pero con ella no no y está embarazada nos vamos a quedar por aquí en un hotel mañana temprano nos vamos según yo vine temprano nos venimos como a las 8 de la mañana pasamos desayunando y veníamos por ahí por un lugar aquí por Pirineo le llaman la subida ya para acá estaba lloviznando un poco y vi unos hombres que pasaron con nailos en medio de la carretera yo dije llevan asadones algo así entonces como venían a media carretera yo paré y como le iban con nailos no se miraba que ellos iban cuando yo paré quitaron los nailos y apuntaron hermano armas dos eran dos así cuando yo quise echar para atrás habían más atrás yo paré paré el carro en plena carretera ahora lo que les quiero contar es largo le quitaron la cartera a mi esposa me quitaron dinero a mí yo le di un manojo de billetes que llevaba porque acostumbro llevar un manojo día 5 y cuando habían día de Quetzal ese tipo llevaba día de Quetzal y día 5 y saqué el manojo y cuando lo vieron solo 110 creo que iban a ir pero ese es mi estilo es mi estilo que se vayan alegres ya no me registraron y no sacaron el resto que llevaba más dinero en la otra bolsa pero se llevaron el dinero ahora bien escuchen lo que pasa vine y les cuento a los hermanos lo que pasó hermanos oren por mi esposa pues a mí no yo no siento mayor cosa pero ella sí se le alteraron los nervios oren por ella hermano Juan José dijo una hermana yo quiero darle un consejo hermano la próxima vez que vaya lleve su camioneta ese que tiene un hierro que le llaman tumbaburros dijo ¿para qué? para que se pase llevando a esos a esos a esos ladrones la hermana ya estaba pensando en qué repítalo que estaba pensando en qué en matar muchos les ha pasado por la mente matar a algún momento hasta hay muchachas que si no es mío ese hombre no va a ser de nadie locos les agarra la patada así que no me digan que no les ha entrado el deseo de matar a alguno no digo a todos pero le voy a decir algo lo que lo detiene se llama Espíritu Santo porque uno de los frutos del Espíritu Santo es paz amor no puede haber guerra no puede usted matar porque todavía el Espíritu Santo lo detiene pero cuando el Espíritu Santo sea quitado todos esos odios van a crecer y se van a matar unos a otros así que si usted se queda en ese tiempo tiene un enemigo le va a quebrar los dientes en esos días así como lo oí me estaba oyendo se matará unos a otros porque se quitó de la tierra la correcto la paz porque ya no hay Espíritu Santo así que el que se quede después del arrebatamiento va a ver lo que realmente sufrir sigamos con esto ahora leamos 5 cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y un caballo negro el que lo montaba tenía una balanza en la mano oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario santo Dios dos libras de trigo ¿por qué? por un denario de acuerdo señoras señoras ¿cuánto vale la libra? no vamos a decir trigo porque ustedes ni miran el trigo nunca harina de pan ¿cuánto vale una libra de harina de pan señoritas? o señoras de acuerdo señores ustedes cocinan en su casa ¿cuánto vale la libra de harina? ¿cuánto? 6 o 7 quetzales 6 o 7 quetzales cuando venga ese segundo caballo negro las cosas van a subir de precio dos libras de trigo por un denario un denario vale en nuestro dinero actual al precio actual vale como 150 quetzales así que ¿cuánto van a valer las cosas? si subió de precio todo solo porque se peleó Ucrania contra Rusia y subió de precio todo cuando eso sea mundial ay Dios los que se queden en la gran tribulación van a subir de precio las cosas oiga dos libras de trigo por un denario digamos que 15 que sale van las dos libras ahorita y va a valer 150 ¿cuántas veces se va a duplicar su valor? ¿cuántas veces? 3 por 15 45 6 como 9 veces su precio 9 veces el precio de las cosas ¿quién va a poder comprar ahí? así que si usted es un carnudo junte dinero hermano me están oyendo las cosas van a estar tremendamente caras en el tiempo cuando le dice inicia la gran tribulación porque ese descontrol mundial va a provocar que las cosas suban de precio si vino el COVID y todo subió de precio ¿está oyendo? ahora comprendan y usted preocupada ay hermana todo está caro el tomate estaba a 5 y ahora está a 6 un quetzal subió y ya están asustados si se quedan en ese tiempo van a saber lo que es hambre porque por lo mismo que todo está caro viene el otro jinete verso 8 mire y aquí un caballo amarillo el que lo montaba tenía por nombre muerte el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada ahí está el primero con hambre porque la gente ya no tiene dinero para comprar con mortandad detengámonos un poco acá y con las fieras de la tierra ahora detengámonos en mortandad la palabra mortandad en el diccionario óigame bien por favor la palabra mortandad significa muerte de forma repentina y extraña que ocurre en grandes cantidades es cuando un grupo de personas mueren inesperadamente sin haber alguna explicación está feo el asunto la gente va a ir caminando cuando pum va a caer muerto ¿qué pasó con aquel? ah pum cae el otro pum cae el otro y se cae muerta la gente se está muriendo la gente en la calle se está muriendo y se van a ir a esconder un montón ¿qué los está matando? saber a eso se le llama mortandad la gente va a andar en acá y va a caer tirada ¿por qué? saber nadie entiende nadie sabe por qué está muriendo la gente eso va a ser horrible hermano realmente horrible no se mueren todos porque claramente está que sólo la tercera parte de la gente pero hay otro cuarto un cuarto juicio aquí con las fieras de la tierra eso ya lo vimos allá vimos que las fieras la espada el hambre ya lo vimos así que quedó claro que la iglesia va a estar fuera de aquí fieras de la tierra el libro de Amos en sus cinco capítulos cinco y verso diecinueve el libro de Amos dice ¿por qué desean el día de Jehová? el día de Jehová será semejante al hombre que huye de un león ¿de quién está huyendo? de un león y se encuentra con un oso repítalo se encuentra con un oso viene corriendo un león santo Dios un león y viene el animalón detrás de él y viene huyendo y se encuentra con un oso y lo único que haya es huir a su casa así que entra a su casa y cuando entra a la casa ahí lo muerde una serpiente va que los pastores conocen el texto ay santo Dios Dios está profetizando que las fieras de la tierra se van a comer a la gente más adelante la Biblia dice vengan bestias del campo aves del cielo vengan a comer carne de reyes carne de capitanes carne de libres carne de esclavos de pobres y de ricos vengan a comer carne de todos esos seres humanos esos animales se van a dar gusto cuando venga el tiempo de la gran tribulación va a haber un día en que se van a desatar la furia de las bestias y van a venir a despedazar las ratas se van a amontonar a morder a la gente a despedazar los perros así que trata bien a tu firulais mejor porque se va a hacer el día de su venganza me está goyendo los coyotes van a bajar los tacuacines todas las las aves se van a amontonar las aves a picotear a la gente y la gente escondida en sus casas están matando a la gente eso no es nada con todas las cosas que vienen todavía está sabroso todavía porque se mueren se mueren por las picaduras porque los despedazan los anuales se mueren la gente capítulo 6 versículo 12 mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un ¿qué? no dice terremoto dice ¿qué? ¿qué quiere decir gran disculpe? ay Dios hermano no es como esos temblorcitos que ahorita que usted cuando tiembla hasta más sueño le da ¿qué quiere decir gran terremoto me están oyendo? la Biblia dice que las islas o sea las montañas van a bajar y donde no había tierra va a subir dentro del mar y en la tierra digamos aquí estamos en alto ay Dios Cancil se va para abajo y donde está ese barrancón va a salir la tierra para arriba porque se están moviendo las placas tectónicas la Biblia lo dice claramente claramente lo dice los montes y los collados y todos se levantarán se aplastan unos bajan partes bajan partes suben por las placas de la tierra que se suben es tremendo terremotos tremendos ahora disculpe ¿a dónde huyó la gente por huir de los animales? ¿a dónde huyeron dice la Biblia? no, no, no aquí, aquí los animales ¿a dónde huyeron de los animales? y entrando en su casa porque ¿a dónde huye uno? vamos a suponer que usted está aquí en la arribita y lo corre un animal ¿para dónde corre usted? ¿ah? para su casa si todos los animales están matando gente ¿cómo voy a ir al monte? hay más animales ahí todavía mejor me meto a mi casa los animales están locos están matando gente y se mete a su casa y comienza un ¿qué? comienza un gran disculpe ¿para dónde agarra usted cuando hay terremoto? estaba huyendo de los animales se mete a su casa y comiendo terremoto para afuera ¿ha leído lo que dice la Biblia en Tesalonicenses? será ese día de la ese día de Dios el día de la ira será como la mujer que está encinta no escaparán y tiene razón a ver ¿qué mujer ha escapado de los dolores? ¿qué mujer puede decir fíjate que tuve mi hijo y no sentí nada consentí ya nació nadie eso no se escapa a nadie todas sufren dolor todas y es lo mismo así lo compara Tesalonicenses será como los dolores a la mujer encinta y no escaparán no se puede escapar se escapa de una cae en otra ahora bien esto está terrible capítulo 7 verso 1 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol santo Dios dice que cuatro ángeles se pusieron en el norte, sur, este y oeste cada ángel deteniendo el aire para que no corriera aire en la tierra le voy a contar algo hermano ¿cuántos se han metido a alguna cueva una vez? ¿cuántos han entrado a alguna cueva o alguna vez? no estoy diciendo que sea espíritu de tacuatzing o algo así bueno como usted nunca se ha metido yo me he metido en la cueva que está por aquí en Agüehuet en Agüehuetenango en la cueva que está allá en Gumarcajquiché las cuevas de Lanquín en Cobán he entrado ahí también pero las que más me ha impresionado son las cuevas de Lanquín de Cobán tremendas esas cuevas ahora le voy a contar algo en la entrada creo que hay un rótulo si no estoy mal me acuerdo haberlo leído dice que no entre una persona que padece de la presión o de la respiración o algo por el estilo ¿por qué? tienen razón cuando uno entra a la cueva ya va como una cuadra y media adentro de la cueva son cuevas grandes bien altas grandísimas pero es cueva es cueva hay murciélagos hay de tu el punto está en que cuando uno se acuerda a una cuadra adentro comienza uno a sentir que no puede respirar pero como todavía hay un poco de viento entonces los pulmones se hacen chiquitos y se adaptan para respirar poco aire entonces uno continúa respirando porque todavía afuera está corriendo un poco de aire disculpen ¿qué va a pasar cuando no? y eso pasa porque dentro de la cueva ¿qué es lo que no corre? repítalo ¿qué es lo que no corre? entonces ¿qué va a pasar cuando los cuatro ángeles se paren en los cuatro puntos cardinales y el aire no corre en el mundo? ¿qué va a pasar con la gente? ¿qué van a sentir? ¿qué van a sentir? yo no puedo respirar yo tampoco ay Dios hermano van a sentir la muerte olvídese otra vez la tercera parte de las personas pum ya no aguantaron empiezan a estirar mueren otro montón mueren otros millones van a morir ahí miles de personas van a morir ahí y después dice Dios ángeles sí quítense se mueven los ángeles y vuelve a correr el aire porque la gran tribulación va a seguir capítulo 8 ¿de acuerdo? quiero contarles que durante Apocalipsis durante la gran tribulación van a haber como 6 o 7 terremotos ¿cuántos terremotos? 6 o 7 lea todo Apocalipsis da miedo y no terremotos chiquitos grandes hermano ay Dios esos días van a ser horribles yo si no quiero estar aquí ¿cuántos creen que vale la pena luchar por la salvación? alabado sea Jesús hay que luchar por la salvación pueblo capítulo 8 vean como es el ambiente verso 5 el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar lo arrojó a la tierra y hubo truenos que horrible van a haber truenos voces en el aire relámpagos y un terremoto otro terremoto más santo se oyen voces truenos es un ambiente horrible capítulo 8 versículo 7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde ya sé que está pensando ah dice que va a caer granizo el peso no es tan malo aquí cayó antier dijo una señora Apocalipsis 16 21 dice que los granizos pesan un talento ¿cuánto pesan los granizos? un talento a santo Dios un granizo de peso de un talento el talento pesa 40 kilos 40 kilos vienen siendo como 80 libras o 75 libras o sea 3 arrobas ¿cuánto pesa cada granizo? ¿ah? 3 arrobas ¿qué creíste que eran esos granicitos chiquitillos que caen? esos que caen ahí mamá está cayendo granizo dice tu hijo ay si mi hijo comete uno es bueno para lombriz ¿qué creyó que era ese granizo que elimina las lombrices? granizo del peso de un talento 3 arrobas este este techo de largo paso la terraza pum partida quebrada viene otro pum la quiebra más y al fin pum quiebran las construcciones le cae a una persona pum desecho ¿qué creyeron? que eran granicitos chiquitos es terrible esto verso 8 el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre la tercera que le quede claro Dios no quiere matar a todos los humanos no los va a matar a todos la tercera parte se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los barcos fue destruida la tercera parte ¿por qué la tercera? porque Dios no quiere que se mueran así que la tercera parte de los barcos de las naves del mar fueron destruidas pero quedan otras dos partes de naves que todavía van a ir a pescar donde todavía hay peces pero una tercera parte del mar ya no tiene animales se murió todo así que los barcos tienen que viajar más lejos para ir a traer pescado pero el que quiera comer ese pescado ¿qué os traen? es carísimo hermano carísimo así que unos a otros se matarán y tiene sentido la cuestión porque por comer la gente mata a otros hermano Dios mío no va a haber comida van a haber días que va a estar completamente negro el cielo aunque sea de día como eclipse completamente todo negro del día va a haber mucho calor y de noche va a haber un frío tremendo porque el clima cambió santo Dios vean sigamos con esto verso 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos tercera no todo sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos no todos muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas Proverbio 5 14 habla de que la mujer mala la ramera esa que es ofrecida esa que cusquea contigo hombre escucha bien dice que la mujer ramera es como el Ajenjo que entra suavemente a tu vida pero después te mata el Ajenjo mata a la gente por eso compara Dios a la mujer ajena la mujer mañosa la compara con el Ajenjo que entrará lentamente pero después te matará dice y es cierto las mujeres mañosas entran suavemente como está de guapo usted un paco dichosa a su esposa y aquel de verdad doña Katy entra suavemente pero después te va a matar como el Ajenjo es como un líquido es un líquido se toma entra suave no hace daño pero cuando está adentro pum deshace los intestinos el estómago y lo como que es un ácido y el agua se va a convertir en Ajenjo señoras y señores muchos van a morir porque aquella gran sed tengo mucha sed pero ese agua te va a matar aguantá vamos a buscar ya no aguanto la sed deshecho todo adentro vuelvo a preguntar ¿cuántos creen que vale la pena luchar por la salvación? por si no sabían como era la tribulación ahora lo saben verso 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol Dios mío y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche el sol ya no va a alumbrar lo normal hermano y eso es malísimo porque si el sabe que necesita el sol que necesitan las plantas que necesitan las plantas aire lluvia sol las las flores tienen tienen algo hay una fotostática creo que se le llama eso que las flores tienen cuando el sol viene hasta las flores abren sus hojas para recibir el sol ellas viven por el sol también incluso usted y yo vivimos por el sol mírese la piel que bonita es mírese mírese la mano mírese la cara no digo un día tan fea que soy sos chula porque si el sol no estuviera quemando tu piel por un rato en el día en el calor normal que ahorita tu piel empezaría a crear úlceras unas llagas porque la falta de sol produce eso si tu cuerpo está lleno de bacterias de virus que no viven porque el sol no lo permite el sol cuando te quema va quemando todo matando un montón de microbios pero cuando no se te van a volver unas úlceras malignas la gente va a tener que buscar donde el sol está pegando normal todavía porque la tercera parte de la tierra ya no sirve ya no hay buen sol ven todos esos árboles verdes se van a morir si nos toca a nosotros que esta parte va a hacer los que se queden aquí van a tener que ver cómo hacen para viajar a donde el sol está pegando normalmente todavía por eso la biblia dice que recorrerán mar y tierra eso no solo es por la palabra habla del alimento todo tipo de alimento que la gente necesita y la luna la luna dice hermano la que la luna santo dios si la luna se afecta ay dios hermano mire hermano le voy a explicar el mar creció como 20 centímetros en honduras en algunos pueblos y la gente se asustó a ver la gente que porque el mar estaba subiendo lo científico eso está raro que si después descubrieron que el problema es que la luna se había acercado un poco a la tierra oigan eso cuando la luna tiene un problema la tierra tiene un problema también la tierra tiene efectos sobre nosotros la gente como duele la operación está doliendo la operación que dice la gente que es ese dolor efecto de de luna pastores ya vieron que afecta la luna hermano en tu almanaque cuántos tienen almanaque en su casa que no tienen almanaque qué dibujitos hay en toda la orilla de tu almanaque de cada mes cómo y por qué hay lunas ahí que creen que son dibujitos nada más los que hicieron el calendario es gente antigua el calendario que manejamos ahora se llama calendario gregoriano pagano así se llama el calendario que usted y yo manejamos hoy el antiguo era el calendario juliano existió el calendario judío han existido varios calendarios pero el más exacto es el que ahora tenemos el calendario gregoriano pagano pero ese calendario gregoriano pagano tiene las lunas por qué porque los antiguos conocían los misterios de la luna Israel celebraba fiesta a la luna como ya lo dijeron por ahí Israel celebraba fiestas a la luna nueva ¿por qué? ¿por qué? celebraban cuando llegaba la luna nueva fiesta es la luna nueva y todos felices porque había luna ¿usted ni encuentra cuando hay luna nueva? pero los israelitas lea Apocalipsis perdón Isaías capítulo 1 menciona la luna nueva la fiesta y hay varios textos que hablan de las fiestas de la luna nueva ¿por qué? porque cuando era luna nueva podían cortar árboles cortaban un árbol y ese árbol para madera de casa ¡ay Dios! aunque le pegara el agua no se pudre esa madera porque la cortaron en luna nueva en cambio a tu madera ¿cuándo la cortaron? cuando no estaba el guardabosques en la montaña ¡qué luna nueva ni que nada! ¿ves? tremendo la luna nueva tenía un efecto incluso los judíos querían tener un hijo si querían que fuera un buen hijo esperaban la luna luna nueva hoy podemos tener un hijo en cambio los de Guatemala ¡qué luna nueva ni que nada! lo hacían en cuarto menguante la hora del diablo y de la muerte porque la luna tiene luna nueva luna llena cuarto menguante cuarto creciente así eso no lo sabía usted pues ahora lo sabe y no creen que la luna tiene efecto Jesús liberó a muchos ¿cierto? más recio oigan, oigan Jesús sanó a muchos lunáticos repítanos todos Jesús sanó a muchos lunáticos dice ¿y quién es un lunático? lunático que le afecta la luna por eso se llama lunático por eso un día está alegre ¿qué tal hermano? Dios le bendiga hermano un gusto verlo Dios le bendiga y otro día ¿qué tal hermano? ¿qué tal hermano? lunático dicen amén así que si la luna se daña en el tiempo final se fastidia toda la tierra se fastidia a los humanos se fastidia a la naturaleza los animales van a cambiar su forma de ser la luna mejor dejémoslo ahí hermano y sigue esto diciendo 13 y miré y oía un ángel volar en el medio del cielo diciendo a gran voz ay 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 de los que moran ¿dónde? en la tierra y quiero aclarar esto porque muchos tienen la idea de que esto es parte del infierno los ciertos señores esto es la tierra no está ocurriendo ni en el infierno ni en el purgatorio ni en un cielo raro está ocurriendo en la tierra capítulo 9 ay ay dice ahí santo Dios dolor verso 1 9 1 ya vamos a terminar de acuerdo yo miro que muchos ya están orando porque están arrepintiéndose o están durmiendo el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo santo Dios abrió el pozo del abismo verso 3 y del humo salieron langostas sobre la tierra se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra bueno ahora por favor présteme atención por un momento que abrió ese ángel dice el pozo del abismo de acuerdo protegemos un momento apocalipsis vayan conmigo a Lucas capítulo 8 y veamos a que le tienen miedo los demonios Lucas capítulo 8 a que le tienen miedo los demonios ya está por ahí Lucas capítulo 8 y verso 30 le preguntó Jesús al demonio diciendo como te llamas y el dijo me llamo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir a donde no querían ir los demonios disculpen que habrá en el abismo para que los demonios no quieran ir ahí que habrá en el abismo para que los demonios no quieran ir ahí que habrá y que es lo raro tienen miedo de ir ahí dice ahora que tal voltee unas hojas conmigo capítulo 16 Lucas siempre capítulo 16 todos sabemos que el rico se fue al infierno verso 23 16 23 y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos estaba en el infierno ahora bien Abraham le responde no te puedo dar agua porque no se puede hacer verso 26 además de todo esto esta es la respuesta de Abraham al rico que está en el infierno además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pueden pasar para acá que hay en medio de ellos dice cima con S o con C repítalo con qué letra está con S o con C ah si fuera cima con C de casa sería la punta de una montaña una cima pero es cima con S de sapo qué significa cima con S muy bien va usted al strong al original de la expresión cima qué significa cima en el griego cima un gran abismo es repítalo que es cima Abraham le dijo nadie puede pasar fíjate rico le dijo que nosotros estamos aquí arriba tú estás allá al otro lado en el infierno y en medio hay un gran abismo y nadie puede pasar de aquí para allá parece ser que al pasar encima de eso hay demonios asquerosos que gobiernan ese sector y esa área y según la biblia MacArthur y la biblia esquematizada y creo que el comentario de Matthew Henry dice lo siguiente el abismo es un lugar donde habitan los demonios asquerosos más violentos más malvados peores es que el mismo diablo así que el diablito que usted conoce ahorita risa darme sabe que significa diablo el adversario o acusador acusador y que es satanás adversario que es que es el acusador el que delante Dios cuando tú eres señor dame una mi novia y que dice el diablo no se la ve señor es un mañoso solo viendo patogas ahí fue a la convención de ancianos y diáconos para ver mujer que hace el diablo acusa ese es un chance adversario quien es el adversario se opone a tu bendición no quiere que recibas tu bendición se opone pero simple su trabajo es muy simple incluso el diablo no te puede atacar si Dios no se lo permite cuando tentó a Job pidió permiso a Dios si o no cuando zarandearon a Pedro le pidieron permiso al señor también en el texto que acabamos de leer de Lucas 8 dice no nos mandes al abismo permítenos ir allá donde están los cerdos y les dio y les dio así dice la biblia si aquellos piden permiso dame permiso señor quiero zarandear un pastor de donde de camino al cielo tienen que pedirlo pero estos demonios salen con licencia quiero que salgan y me atormenten a esa gente por seis meses o sea que van ellos con toda libertad y quiero mostrarles regresemos a Apocalipsis ya vamos a agarrar la recta final mis hermanos porque yo sé que ustedes están cansados porque diario van a los cultos ustedes no sé por qué se rieron capítulo ocho vean lo que dice el capítulo ocho porfa veanlo ahí vean lo que dice ahí capítulo ocho y versículo once y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo oiga quien es el rey de ellos el rey del ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es abadón y en griego apolión santo dios si usted tiene biblia con referencias hay una letra uno o una letra a o una letra ve no sé un número está ahí sobre abadón o sobre apolión eso lo tira al pie de la biblia o a un lado de su biblia que significa su nombre apolión o abadón que significa nadie tiene biblia de estudio bueno yo se lo voy a decir para que gastan su materia grisa destructor ¿cuál es el nombre? o sea que Dios les da autoridad destruyan a todo humano que encuentren el verso 7 dice ¿cuál es el aspecto de ellos? se lo voy a decir rápido dientes de león ¿dientes de qué? de león cara de hombre pelo de mujer cuerpo de caballo y en la cola un gran aguijón para pinchar a la gente y meterles veneno en su cuerpo pero eso no es nada tienen alas y son grandes porque el verso 9 dice que sus alas cuando vuelan es como el ruido de muchos carros que van a la guerra a la batalla eso significa muchos carros no como los suyos el suyo o el mío es silencioso esos carros son aquellos de caballos jalando una carreta ¿qué ruido hacen? pues es como el ruido de muchos caballos cuando vuelan es decir que esos animales son grandes y vuelan hermano y van a comenzar a volar al mundo son 200 millones de asquerosos demonios ¿cuántos son? 200 millones de esos demonios hay 200 millones y van a andar por toda la tierra al que encuentren hermano y le meten el aguijón le voy a preguntar a usted ¿a cuánto los ha picado una abeja? ¿y le dolió? ¿le dolió? va que sí y una cosita así cuando el aguijón entra en su espalda en su brazo en su estómago un aguijón del diablo de este tamaño y con veneno el dolor va a ser insoportable pero hay otro problema aquí murieron de hambre unos murieron aplastados por granizos murieron muertos en el terremoto otros murieron despedazados por los animales otros los mató otra persona porque estaba furiosa con él y lo odiaba y lo mató pero aquí la gente versículo 6 en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos ay santo Dios la gente ya no aguanto estoy sufriendo tengo hambre no hay dinero no hay agua y cuando lo picó el animal ay estos dolores de muerte siente aquel ardor en todo el cuerpo lo quema un sufrimiento y va yo me quiero morir ahí agarran cuchillos y que un poco atrás dice le dirán a las peñas peñas cae sobre nosotros por favor ya no aguanto esto huyan la piedra que está en la loma se viene la piedrona lo aplasta pero que pero no se muere sigue viviendo sigue vivo sigue sufriendo aunque quiera detener el sufrimiento ya no a ellos si les doy la razón de querer morirse no a ustedes me quiero morir hermano me quiero morir mi esposo ya no me besa vamos al culto mija ya no quiero ir mamá al culto ahí voy a ver a ese hombre que me traicionó hija ¿quieres comer mija? yo no quiero comer ¿qué querés? me quiero morir mamá yo no puedo vivir sin el Kiko mujer más horrible ¿te querés morir por eso? estás loca a ellos si les doy la razón a ti no se te aflojó un tornillo luchen por su salvación ¿cuánto dicen amén hermanos? luchen por la vida eterna luchen por ser libres de la gran tribulación esto va a ser grave los seres humanos van a sufrir como usted no tiene idea y la muerte llegó capítulo 16 y ahí termino aquí concluyo el mensaje versículo 2 el primer ángel derrama su copa sobre la tierra vino una úlcera maligna y pestilente la gente va a apestar dice van a tener úlceras unas llagas que lleden lleden sus llagas a todos esos orgullosos creídos esas patogas creídas que diario se bañan dos veces al día es que yo no puedo estar chuca pero mundanas van a apestar ahí ¿me está oyendo? todos los soberbios van a ser humillados ahí llagas llenos de llagas y apestan las úlceras y después dice tres el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar ahí si muere todo todo absolutamente más adelante versos 4 y 5 las aguas se convirtieron en sangre todas las aguas ahí si ya no hay más versículo 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual le fue dado a los hombres dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor ¿qué le parece? le voy a decir mire si usted ve mi rostro ahorita abría un poco porque nosotros tenemos grasa en el cuerpo y entre más gordito más grasa cuando salga el sol en ese tiempo el sol se va a calentar como siete veces más de lo normal y está dicho en la Biblia los profetas lo dijeron el sol iba a calentarse siete veces más de lo normal cuando los seres humanos no aguanten el hambre y quieran salir a buscar algo ahora bien esos animales que les dije van a actuar por seis meses o cinco meses creo ¿cuántos meses van a trabajar? como cinco o seis meses según Apocalipsis 8 puede leerlo ahí si quiere pero no tenemos o sea que al final esos animales ya no van a seguir trabajando en la tierra la gente va a querer salir a buscar comida yo quiero salir a buscar comida pero hay mucho calor demasiado se están quemando dentro de las casas cuando salen es tanto el calor que van a agarrar fuego si usted lee Zacarías dice los hombres se derretirán dice léalo o quiere que se lo lea yo si quiere me preocupa me da miedo vaya conmigo yo le miro cara que no cree libro de Zacarías vamos a ver si ubico la cita también porque a ver no se queda todo en la mente Zacarías 14 Zacarías 14 y versículo 12 ya estamos ahí esta será la paga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén o sea lo que son enemigos de Dios pues la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca o sea que están parados el esqueleto está parado y las cuencas de los ojos se les van a salir así se va a salir el ojo la lengua se les va a salir se van a deshacer qué horrible ese espectáculo la gente se va a derretir literal es que es demasiado el calor y como tenemos grasa para agarrar fuego el cuerpo pónganse de pie hermanos a veces a veces no quisiera predicar esto porque me pongo muy triste de verdad a mí me da ganas de llorar hermano de verdad me pongo muy triste ¿sabe por qué? porque bueno la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos es decir lo que Dios me dice a mí es que de los que están aquí muchos no se van a ir con Dios pero bueno ¿cuántos creen que aún hay oportunidad todavía? porque por eso Dios me envía a predicar hoy eso pero yo sé que muchos se van a quedar y extrañados Señor pero si yo profeticé en tu nombre si yo eché fuera demonios Señor y no comiste en mi mesa apártense mis malditos pero Señor y no que fui tu siervo solo quiero decirle algo oye si en su corazón siente la necesidad de pedir perdón hágalo en este momento si alguien desea reconciliar con Cristo por favor hágalo si alguien desea aceptar a Cristo Jesús por favor entréguenle su vida a Cristo Jesús esta noche puede que mañana ya no estemos aquí el Señor vendrá en un día como este hermano estarán comiendo bebiendo plantando comprando edificando casándose dándose casamiento un día como hoy así como un día como hoy va a venir Cristo un día como podría ser hoy en la noche hermano si hay alguien que desea reconciliar acérquese al altar de Dios hoy si hay alguien que desea aceptar a Cristo por favor acérquese hoy al altar hay muchos siervos aquí que puede orar por su vida y bendecirlo hoy vaya salga de este lugar con una bendición súper especial oh gloria a tu nombre padre gloria a tu nombre padre gracias por tu palabra gracias gracias por mostrarnos el camino correcto hacia la vida eterna perdónanos padre sinceramente te digo perdónanos perdóname a mí por los errores cometidos seguramente como humano te he fallado en algo perdóname padre perdóname perdóname a tu pueblo por tanta frialdad falta de amor por tanta falta de fe perdónanos padre permite que esta palabra traiga traiga arrepentimiento para que se preparen para volar contigo padre oh si mi Dios con todo mi corazón te ruego un milagro de tu misericordia haz una obra maravillosa a través de tu espíritu santo oh mi señor y mi Dios te lo ruego Dios bendito te lo ruego padre celestial obra un gran milagro en la vida de tu pueblo padre sálvanos señor por eso estamos aquí buscando tu presencia porque anhelamos la salvación padre anhelamos alcanzar la vida eterna a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales el desafío también es para ustedes arrepiéntanse de cualquier error cometido aún hay tiempo de salvación aún hay tiempo de alcanzar la vida eterna el perdón de Dios busquen al Señor si se habían quedado por alguna razón es momento de cambiar aún hay tiempo de arrepentirse ese es el tiempo de salvación hoy es el día que ha hecho el Señor para que alcance la salvación y la vida eterna tóndense un minuto de su tiempo para pedir perdón en esta hora no importa los errores pidan misericordia este día pidan misericordia esta noche si no viene el Señor podría venir la muerte padre ten misericordia y ayúdanos a ser diferentes bendice a todo este pueblo que hoy ha venido a buscar tu presencia bendito sea te doy las gracias por tu misericordia te doy las gracias por tu grande amor y bondad y te ruego padre porque la gracia de tu espíritu santo sea derramada de una manera sobrenatural y especial para gloria y para honra de tu santo nombre te lo ruego padre celestial te lo suplico y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús gracias Dios amado amén amén gloria a jesucristo bendiciones para todos tomen su lugar nos vemos mañana primero Dios Dios